albert einstein ha sido una de las más grandes mentes de toda la historia de la humanidad un genio que ha generado la admiración y fascinación de millones de personas y en este caso hasta el punto de robarse su cerebro si escucharon bien el patólogo encargado de hacer su autopsia hizo esto en la madrugada del 18 de abril de 1955 fallecía albert einstein el creador de la teoría de la relatividad debido a un aneurisma aórtico y thomas harvey el patólogo encargado de realizar la autopsia al cadáver del científico también pasaría a la historia harvey se convirtió en el ladrón del cerebro más privilegiado de la historia en menos de un día el cadáver de einstein fue incinerado en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más allegados las cenizas del científico fueron arrojadas en las aguas del río del agüero cumpliendo su expreso deseo quiero que me incineren para que la gente no vaya a adorar mis huesos pero lo que no sabían los familiares y amigos de einstein es que no todo el cuerpo del científico había sido incinerado thomas harvey alegaría que la extracción del cerebro del genio no había sido un robo sino un acto en beneficio de la ciencia ya que esto serviría para poder estudiar uno de los cerebros más singulares y extraordinarios de la historia de la humanidad empezó a rumorarse que el cerebro de einstein había sido extraído antes ser incinerado su cuerpo y que harvey no tuvo el consentimiento de la familia del científico para hacerlo así que el médico se las ingenió para convencer al hijo mayor de einstein hans albert para que le dejara conservar el cerebro de su padre y se comprometió a utilizarlo solo para fines científicos a pesar de que el hijo de einstein dio su autorización el hospital de princeton lo despidió inmediatamente pues la forma en que se había apropiado del cerebro fue irregular desde todos los puntos de vista harvey tomó el cerebro y lo diseccionó en 240 trozos y posteriormente creó 12 juegos de 200 diapositivas que contenían muestras del tejido cerebral del genio y se las envió a algunos investigadores y neurólogos luego dividió las piezas restantes del cerebro en dos recipientes y las guardó en el sótano de su casa la vida de harvey dio un vuelco total su esposa aseguró que su obsesión con el cerebro fue tan grande que dejó de ser la persona de siempre y terminó divorciándose y dejándolo solo y en la ruina más absoluta finalmente hubo algunos neurólogos que aceptaron estudiar las muestras pero su conclusión fue que el cerebro que harvey les había mandado no era muy distinto de un cerebro normal ya que el peso del mismo 1230 gramos era incluso inferior al del rango normal para un hombre de la edad de einstein no fue hasta 1978 cuando en medio de una entrevista aseguró que aún conservaba partes del cerebro del científico y que lo tenía guardado en su casa en una caja de sidra que escondía debajo de un enfriador de cerveza esta afirmación despertó un inmenso interés de los más grandes científicos especialmente de la neuróloga marian dumen que contactó a harvey y le pidió un fragmento de aquel cerebro que había guardado en el pétano de su casa por tantos años éste accedió a enviar una muestra y la doctora dumen después de muchos estudios determinó que el cerebro de einstein tenía más células glahiels que una persona normal la función principal de estas células es dar soporte a las neuronas tomás harvey murió el 5 de abril de 2007 a los 94 años de edad finalmente los fragmentos que tomás harvey aún conservaba del cerebro de einstein fueron a parar a sus herederos que tres años después los donaron al museo nacional de salud y medicina del ejército de eeuu entre aquel material se encontraban 14 nuevas fotografías tomadas desde distintos ángulos que hasta aquel momento no habían sido publicadas cosas increíbles se han hecho en honor y beneficio de la ciencia como en este caso tomás harvey conservó el cerebro de albert einstein y mantuvo fragmentos de estos en el sótano de su casa fragmentos que lo acompañaron por el resto de su vida